Es una de las partes más importantes de las relaciones argentinas con la República Popular China, el intercambio cultural. China le da mucho valor a poder dar a conocer al mundo su cultura, pero al mismo tiempo la de conocer mejor a quienes son sus amigos, sus aliados en el mundo desde el punto de vista cultural. Así que haber sido invitado, invitado de honor a una feria tan importante como la Feria de Shanghái, es un orgullo y al mismo tiempo un reconocimiento a las excelentes relaciones por las cuales estamos atravesando la República Popular China y la República Argentina. También me parece que la amplitud de oferta cultural que hemos traído le va a permitir a los chinos apreciar todo lo que sea desde el tango hasta la pintura contemporánea o los titiriteros que son tan conocidos en la Argentina, o esta exposición de Leandro Ehrlich que tanta gente ha convocado en las últimas horas. Pero por el otro lado también pensamos que es un desafío para nosotros el pensar que a través de la cultura la Argentina tiene mucho para ofrecerle al mundo. Que no solo somos un país agroexportador o industrial o con quien tenemos alianzas políticas, sino que también somos un país productor de cultura. Y al producir cultura lo que estamos haciendo es dar a conocer lo mejor que tiene el pueblo argentino, que es su ser, su forma de ser, de sentir.